Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy miércoles 3 de junio de 2015. En las últimas horas, en gran parte del centro y norte del territorio nacional ha predecido el tiempo lluvioso, con precipitaciones fuertes y tormentas eléctricas, especialmente en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Norte del Chocó y algunas zonas del departamento de Santander. El resto del territorio nacional, condiciones nubosas y secas. El pronóstico para la sana de Bogotá nos indica que tendremos condiciones de cielo parcialmente nublado con prioridad de lloviznas sectorizadas en las primeras horas de la mañana. Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, condiciones de cielo parcialmente nublado con intervalos soleados. Finalizando la jornada, se prevé nuevamente incremento de la nociedad con precipitaciones ligeras, especialmente hacia el oriente de la ciudad y gran parte del norte de la sabana. El pronóstico a nivel nacional nos indica que en las primeras horas de la mañana se prevé precipitaciones ligeras en gran parte de la región Caribe, especialmente en las costas de Córdoba, Sucre y Bolívar. En sectores del sur del Cesar y la Guajira, condiciones nubosas. En la región pacífica, precipitaciones fuertes, especialmente en el centro y norte del Chocó, lluvias ligeras en Cauca y Nariño. En la región andina, precipitaciones ligeras en las primeras horas de la mañana, especialmente en Antioquia, sectores del occidente de Santander y algunas zonas del eje cafetero. El resto de la zona, condiciones secas. En la Orinoquía, igualmente condiciones nubosas con precipitaciones en Bichá, condiciones secas en Arauca y Cazanare. En la región de la Amazonía, precipitaciones ligeras en Baupués. El resto de la región, condiciones secas. En horas de la tarde, tendremos un incremento significativo de la nubosidad en gran parte del territorio nacional. En la región Caribe, se presentarán precipitaciones fuertes con tormentas eléctricas, especialmente en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. Lluvias menos intensas en sectores de Cesar y la Guajira. Igualmente, precipitaciones ligeras en la Isla de San Andrés y Providencia. En la región Pacífica, precipitaciones fuertes en Chocó y sectores de Cauca y Valle del Cauca. Condiciones secas en Nariño. En la región Andina, hacia el norte, se presentarán precipitaciones fuertes con tormentas eléctricas, especialmente en Antioquia, Los Santanderes, Norte de Hoyacá y algunas zonas de Cundinamarca. Condiciones secas en Tolima y Huila. En la Orinoquía, precipitaciones generalizadas. Las más fuertes en Bichá y lluvias menos intensas en Arauca y Cazanari. En la Amazonía, se presentarán lluvias de carácter moderado, especialmente en sectores de Baupés, Amazonas, Caquetá y Putumayo. Las alertas vigentes para el día de hoy son alerta roja por niveles altos en los ríos Amazonas, Meta y Guaviari. Por alta probabilidad de alisamientos de tierra en sectores inestables o de heladera localizados en las regiones Andina, Pacífica y Orinoquía. Por alta probabilidad de incendios de la cobertura vegetal en sectores de bosques, cultivos y pastos localizados en zonas de la región Caribe y Pacífica. Alerta naranja. Por incremento en los niveles del río Mira, Patía, Telenví y Huiza. Por crecientes súbitas en los ríos Lebrija y Soga Modoso. Incrementos de niveles en la parte baja del río Nechi. Recuerden que para obtener mayor información sobre las condiciones hidrometeológicas pueden consultar la página de internet www.ideam.gov.co o comunicarse con el metrólogo de turno las 24 horas del día en la ciudad de Bogotá en los teléfonos que aparecen en pantalla. Adicionalmente, te invitamos a descargar nuestra aplicación Mi Pronóstico disponible para dispositivos móviles iPhone y Android.